Pocito del querer, fui a llamarte sin saber, y ahora que te encuentras bien, me haces despadecer. Y hasta que yo me muera, ni gritarme, ni llorarme, porque Dios me habrá llamado, porque no sea tal más grande. Ay, no hay luz sin día, ni día sin mañana, hay amores fíjidos, muchos amores que matan. Ay, dame veneno, gitana, dame veneno, primita, si tú lo quieres, el veneno me lo bebo. Qué bueno, sí, estuve probando con el Real Madrid a través de un amigo mío que es Pepito, el hermano de la Niña Pastori, que estaba jugando aquí en el Castilla, y estaba del Bosque, Benítez estaba, como he visto, y me dice, Antonio, yo te veo a ti, posibilidades, te vienes, y total, que vienes, hice las pruebas, y me fui para acá, y otra vez, y me escogieron, pero si una pachanguita allí vine ya estrozada, con las rodillas estrozaditas, con los ligamentos partidos. Entonces, pues ya me cambió la vida, me agobié un poco, la verdad, y me acordé de que con ocho años, pues, debuté con el Maestro Tejero en el Teatro Alameda de San Fernando, con grandes artistas, como Rancapinos, o Tabatito Camarón, en el 95 decidí hacer un grupo, con unos amigos, y nada, pues empezamos allá, para arriba, para abajo, los temas, flipando, ¿no? Y de momento nos llevaba el Joaquín, Joaquín Talega, Joaquín Talega es el mejor manager que yo he tenido en mi vida, mi amigo, mi confidente, y mi todo, ¿no? Porque era el alma realmente, una de las almas de Maíta Vendecá, ¿sabes? Lo que es la esencia. Y bueno, y entonces mi padre, hablando del tema este, pues, le dijo, mira, pues yo sé el nombre del grupo ya, el nombre artístico de Antonio va a ser Maíta Vendecá. Y dice, Maíta Vendecá, Antonio, y dice, sí, Maíta Vendecá. Y entonces, dice el Joaquín, el Joaquín, dice, ¿y por qué? Y dice, pues, de bici, ¿por qué? Porque mi padre, mi padre es muy flamenco, pero no es gitano, pero mi madre sí, es flamenca, y es muy gitana. Y gitana. Y entonces resulta de que fue a pedirle la mano a mi padre, contándole a mi padre, le dice, mira, me colé a pedirle la mano al padre de mi mujer. A mi suegro. A mi suegro. Y claro, Maíta Vendecá, realmente, si tú eres gitano, es la pregunta, ¿no? La pregunta es una pregunta que, si tú eres gitano, que en la época de la persecución, pues, se hacían los gitanos del sur, del sur del sur, de Jerez para abajo. Y ahora si eras gitano, pues entonces, lo primero que le preguntó mi abuela, nada más que entrar a mi padre entrando por las puertas, le dijo, muy bien, tú vienes a pedirle la mano de mi hija, todo lo que tú quieras, pero tú Vendecá. Y le dijo, no, señora, yo vendo pescado. No sabía qué era. Y de ahí, Maíta, Vendecá. Yo que no en Dios. Y en Camarón. Hombre, por favor, Camarón vive. Camarón vive. Y hablando de influencias, ¿cuáles son las tuyas? Bueno, yo tengo muchas influencias, aparte del pescado y del fútbol. Yo tengo muchas influencias. Yo recuerdo que yo me iba a pescar con mis amigos y escuchaba mucho country. Escuchaba a Dar Stray, escuchaba mucho a Eric Clapton. ¿Eric Clapton? Me encanta. Han dicho que teníais influencias en algunos de vuestros trabajos de Radio Futura. Radio Futura también, he escuchado mucho Radio Futura. Status quo. Status quo, por supuesto. Después más Elvis Presley. Ya los genios siempre lo he escuchado Michael Jackson. Yo tengo mucha influencia de todos los grandes. Y de personas también que no lo conocen mucha gente. Y que son unos genios. Unos genios. Porque he bebido las 3000, por ejemplo. He bebido de La Palmilla. Y entonces tenía seis temas grabados. Y entonces había que completar los otros. Los otros. Y entonces pues empecé en el 2013. Y acabé en 2016. Y claro, las agendas de, por ejemplo, María. María Jiménez, pues tengo dos temas con ella. Ella, yo no lloro y un la la. Esto que hemos escuchado. Y la agenda de María, pues la verdad, que no ha sido complicado, no. Porque ella estaba en Sevilla, estaba en un problemilla. Que, por cierto, esta fenómena está para comérsela ya. Y de aquí le mando muchos besos. Y claro, había que coger a María. María, ¿cuándo puedes? Venga, pues hoy. Hoy no puedo. Es decir, y... Total, un año pasaba. De todo esto, ¿no? De 2013 estábamos ya en 2014. Y ahora pues ya nos metimos con Fernando Illán. Que es el productor musical de, entre otros, Rosario. De Antonio Vegas y de Raimundo. Y demás, yo con él ya he trabajado en el 2000. Un trabajito me ha costado. Lo hicimos aquí en Solalán, en Madrid. Y entonces pues... Claro, la agenda de Fernando Poco Rosario, que va también en directo. Pues no era fácil no encajar tampoco todo el tema. Total, que empezamos en 2014. Enfocarlo todo a la producción. A escoger los temas que quedaban. A ver de por dónde íbamos a coger. Mirando a los músicos y demás. Y pasó prácticamente otro año. Planteando los seis temas y demás. Porque claro, yo ya había puesto... Estaba en contacto en 2015. Ya me puse en contacto con Juanito Macandé. Que también colabora. Con Mari de Chambau. También colabora. El Tomasito. Otro más. Canijo de Jerez. José Manuel Soto. José Manuel Soto. Ale Soto Jerti. Olo Jerti, que es para comérselo. Sandra Carrasco. Que es genial. Y entonces pues tú imagínate ya... Ya venía cojeando con toda la agenda de María y de Fernando Illán. Métele. Métele ya a estos pedazos de artistas. A estos pedazos de señores y a este pedazo de marrón convertido en gloria bendita.